Hola, bienvenidos al canal de Simster Twins, soy M y hoy vamos a jugar al Say No More, ¿vale? Que es un juego que probé la demo hace bastante tiempo y la verdad es que, bueno, me hizo, también me hizo gracia. Crear un nuevo personaje. Es como yo, es parecido, ¿eh? A ver, cabeza, venga, vamos a hacer un nuevo personaje, a ver qué caras tienen. Son todas como de estar triste, ¿sabes? Porque, bueno, la vida es triste. El pelo yo creo que está bien, se parece un poco. Vamos a ponerle color negro, para que se parezca más. Barba, ¿eh? Una barbita de par de días. No, es broma. Vamos a dejarla sin barba. Y gafas. Ahora mismo no las llevo puestas, pero por lo más general siempre llevo gafas, así que... Vale, ya está. ¡Oh! ¡Oh! Hay más cosas. Comprensión de piel, paridad como un vampiro. Ropa. ¡Oh! Podemos cambiar hasta la ropa. Todo como un cuadradito, pixel. ¿Por qué no se parece? Yo estoy dándole a este, que es como un suéter... Ah, pero es porque llevo la chaqueta. ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué, qué, qué? Vale, no sabía, no sabía. Eh, vale. Ah, claro, y ahora sí es todo. Bueno, pues yo que sé, este mismo, bueno. Hoy me encantan, ¿eh? Me gusta porque es todo como... Bueno, o sea, no es un poco raro, me gusta que sea todo el cuadrado. En fin. Vale, parte inferior. Unos pantalones. Ah, pero aquí te vendrá... Aquí está. Estilos. Tenemos este, que bueno, es bastante... Pero este me gusta. Rojo. No sé si pega porque no puedo ver bien el conjunto, pero realmente da igual. O sea, en el fondo estoy viendo esto por echar un ojo a ver qué hay. No sé, ven las botas. Así que vamos a... Vamos a coger este mismo. Mira, ya sí. ¡Oh, es como yo! ¿Has terminado de diseñar tu personaje? Sí. Elige a tu personaje. Pues ese mismo, ¿no? Si lo acabo de coger. Me han dado un logo, no sé si se ha visto. ¿Cómo dices que no? Ojo, ojo, ¿eh? ¿Qué decimos en japonés? ¿Lo podemos decir en español? A ver. Claro, esto la demo no lo tenía. A ver, no sé si se está yendo bien. Voy a subirlo un poco. Distintos. No, 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 no Muy loco, eh. Lo decimos en español. Es un poco soso, pero... Me gusta que cambia el tono. Venga, lo decimos en este tono. He elegido un capítulo, ya tenemos uno, el prólogo. ¿Estábamos listos? Estábamos listos. Vamos para allá. Vamos a decir que no. Filsfingame presenta... Bueno, luego... Luego hablamos. ¡Perofíjate, guisard! ¡Estos imps están guardando el torre del rey del rey, protegiendo al rey del rey del rey, quien ha robado a tu mejor amigo. Haz esto para que se acabe tu espalda más poderosa. ¡Perofíjate, guisard! ¡No puedes destruir al rey del rey del rey! ¡No puedes destruirme! ¡Perofíjate, guisard! ¡No puedes destruirme! ¡Vale, vale, vale! ¡Fácil, fácil! Sí, directamente lo hemos dejado hablar. Y por encontrar esas angustias y sigues adelante. ¡Fracasarás en tu misión! ¡Y perecerás! ¡Me muero! Hola mago, soy el diablillo conserje Has venido por el rey demonio Que secuestra a tu mejor amigo Que mal educado Soy un simple conserje Acabas de cargarte al conserje Te derrotaré de una vez por todas Necesito descansar un poco Un momento Venga A tomar por culo Más o menos así es todo el juego Lo que pasa es que los escenarios Este es como un juego previo Has llegado aquí, un momento ¿El rey demonio es tu mejor amigo? Pues sí Resulta que el rey demonio Es tu mejor amigo ¿Yo? ¿Qué harás sin tu sombrero? Sin la fuente de tu poder Oh vaya ¿No puedes ni lanzar con juros básicos? Venga, inténtalo Te reto a que lo hagas Va a ser en bucle Si yo no toco nada La cosa es decirle que no No puedo decir que no Tu atributo de bravura es bajísima No puedes ni lanzar con juros Unas últimas palabras Pues que mal Ups Vaya El teléfono con el que juego un poco raro Perdón por llegar tarde Otra vez jugando esos videojuegos prohibidos Sabes que son ilegales, ¿verdad? Porque usan esa palabra Solo te estoy chinchando Como que no se puede decir que no No parece Vaya Sorprendente que sea tu primer día En una ofi Después de tanto mandar currículos Por fin has conseguido un trabajo Me alegro muchísimo Y por eso tengo una pequeña sorpresita Te echo una fiambrera para tus almuerzos Para tus almuerzos en general Y también te echo el almuerzo Tiene todos tus ingredientes favoritos Espero que te guste Ah, y una cosita más Como ya tienes ¿Cómo decirlo? Un trabajo hecho y derecho Y yo todavía estoy buscando ¿Podrías pagar el alquiler de este mes otra vez? Ya sé que ya lo habíamos hablado Pero te prometí que esta vez sería la última Te acabo de cortar Bueno Ah, venga Que me enrollo Vete ya o llegarás tarde Ya hablaremos de eso después Espero que te vaya muy bien En tu primer día Diviértete Llévame después de comer A la oficina Ay ¿No? La ilusión de Oh, no Voy a trabajar Como cuando no has trabajado nunca Porque es su primera vez en una oficina En teoría Digo yo, ¿verdad? ¿No ves la sombra de Missy por aquí? Si estáis viendo este vídeo en YouTube Hacemos directos los martes a las 4 de la tarde Silao y yo juntas Entonces, bueno Si queréis pasaros por allí Sois bienvenidos